Amigos, este día empezamos la serie Road to Liga de Campeones. Solo he llegado una vez, fue la temporada pasada, pero esta temporada quiero mejorar, quiero entrenar. Así que ustedes me van a ir acompañando paso a paso a ver como completo este desafío. Y pues para esto me tuve que hacer una cuenta secundaria, con 0 puntos, sin skins, completamente nueva. Ah, y algo muy importante, todos los videos menos este, ya que es el primero, voy a traer a un invitado especial, un youtuber famoso, el que ustedes quieran, Gorilla, Marmota, Alex Plache, al que quieran, para que me ayude a llegar a esos puntos. Y al final del video, si no logro conseguir 1000 puntos en 10 juegos del video, eso significa 100 puntos por partida, el comentario con más me gustas de este video o de cada video, decidirá qué castigo tengo que hacer en la vida real. Y bueno, eso ya se revelará en mi stream de Twitch. Y bueno, como ustedes no pudieron escoger para este video, el castigo de hoy es vaciarme una cubeta de hielos encima. Así que ya sin más rodeo, vamos a darle. Nuestra primera kill. Uh, la segunda kill. Let's go. Uh, let's go. Todo tiene que ver con el movement. Uy, tenía una P90. Venga. Obviamente estas divisiones van a estar más fáciles, entonces seguramente sí complete los 1000 puntos en las 10 partidas. Pero poco a poco se van a ir volviendo más difíciles. Y ahí sí es cuando voy a necesitar la ayuda de los youtubers famosos que ustedes también van a proponer en los comentarios. Entonces, si quieren uno en especial, díganme en los comentarios y lo voy a intentar, lo voy a intentar contactar. Venga, 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 venga. Oh, aguas que tiene un sniper, eh. Pero como tiene un sniper, vamos a llegarle por arriba. Vamos a esperar aquí ya. ¿Qué? ¿Así no te gusta construir? Creo que no le gustaba construir ese 4. Uh, el primer tryhard que veo. El que sea que tenga el skin de superhéroe y tenga todo en negro con los ojos rojos. Ese es un tryhard. Bastante malo, pero tryhard. Ah, se me está escapando. ¡Uy! Y este va a ser el último para que pueda matar. Ay, no. No fallé ese tiro. Ahí está. La primera win del primer juego está bastante fácil, como les dije. Los primeros niveles van a estar bastante fáciles, pero después sí voy a necesitar la ayuda porque se empieza a complicar más. Pero el segundo juego es en el que me fue todavía mejor. En este caigo en torres aladas y empiezo a matar a todo el que se me atravesaba en el camino. Empezando por este cuate que estaba escondidito ahí, robándose mi escudo. Qué maleducado de su parte. Y después matando a este cuate que estaba en la azotea. Para después buscar a más gente y me encontré a este cuate que le intenté hacer el Mongral Classic. No me salió a la primera, pero a la segunda sí. Y le terminé dando ese 45 que lo mandó directamente a su casa. Después estoy peleando con este cuate que le hago un edit muy incómodo para mí. No sé por qué lo hice, pero la verdad es que me baja bastante bien. Entonces digo, ¿sabes qué? Vamos a calmarnos un poco. Me voy a poner mis dos minis y después voy a pelear contigo. Lo terminé matando, editándole el techo que tenía, bajándole y después dándole unos escapitazos. Una jugada bastante riesgosa, pero sirvió para matarlo y así tener mi cuarta kill. Después me encontré a este cuate que estaba intentando matar a otra de mis víctimas. Y le dije, ¿sabes qué? No, no lo hagas aquí. Le di tres riflazos y lo mandé para su casa. Después vi como que mucha pelea por ahí y dije, ¿sabes qué? Voy a poner un bounce pad. Yo me quiero meter a la pelea. Le empecé a dar con el rifle a este cuate. Él también me dio, me bajó la verdad es que bastante vida, casi me mata. Pero después chequense este hermoso 28 que le hago con la escopeta táctica. Por eso amo la de táctica, es la mejor escopeta. Y después intento matar a este cuate. Le hago una ventana por el centro. Intento matar a este otra vez con la ventana, nada más que no puedo. Y después sale por la derecha para después que salga por su techo y lo termino matando. La verdad es que me quedé muy, muy débil aquí. Yo pensé que iba a matar a este cuate de la manzana. Después le doy un tremendo sniperazo de 105 a este cuate. Y mientras está intentando curar, pues le hago presión con el rifle de asalto, ¿no? Para que no se pueda curar. Después de este 75 con la escopeta, le hago un bonito piece control y lo termino matando. Muy, muy clean esta kill, la verdad. Después me encuentro a este cuate que le intenta hacer un bloom battle. Lo dejo muy débil, pero él también me deja muy débil a mí. No sé por qué hice esto. Lo pude haber matado mucho más fácil. Me dejó como a 60 vida, pero después ya le terminé dando ese escopetazo. Después estos cuates que estaban volando, estaban volando con bouncers. Estaban en una pelea de construcción y digo, ¿sabes qué? Yo quiero esas dos kills. Todavía no se maten, por favor. Y después le doy un picazo sin querer a este cuate porque no vi que me abría la pared. Pero bueno, lo terminé matando. El movement es lo más importante. Ya se los he dicho mil veces. Agacharse y así es lo más importante cuando estás peleando de cerca contra un cuate. Después intento matar a este güey, este güey del skin roja. Y después veo que hay otra third party ahí intentando matarlo. Intento subir un poco botardo. Después rompo este cono y termino matando este skin rojo. Y después otro escopetazo para matar a todos los de esa pelea de construcción. Y volverme el master de la partida. Ya después encuentro a este otro caramelito que le reemplazo el cono. Y después me termino metiendo su caja para matarlo fácilmente. Es otra kill que tengo a mi lista. Después a este otro por la puerta. Espero a que use la de carga porque veo que le está cargando. Ya tiró. Después le hago una ventana que ya sé que no la tiene cargada. Y pum, lo mató fácilmente. Después a este otro de la gasolinera. Esta kill me encanta, la verdad. Porque le puse una pared. Salgo, la reinicio, le hago una ventana. Le hago 25. 25 con la escopeta táctica morada. Una pasada. La verdad es que la mejor escopeta del juego. Y después, como ven aquí, me pongo un bouncer para poder encontrar a mi siguiente enemigo. Que no lo encuentro hasta que estoy buscando una caja. Era el último enemigo, por cierto. Y casi me saca un susto. Se los dejo aquí para que lo vean. ¡Oh! Se estaba escondiendo. Casi me mata. Se me dejó como a 30 de vida. Bueno, gané. Ya llevo 2 de 2. 2 victorias de 2 partidas en las primeras 2. ¡Ah! ¡Qué pinche susto me dio! En el tercer juego, caí otra vez en Tilted Towers para hacerme unas buenas kills. Y ya estaba a nada de llegar a los 1000 puntos que era el objetivo de este video. Y después de tener 3 buenas kills, pues hice una babosada. La verdad es que jugué como un botardo contra un cuate y me terminaron matando. Ahorita van a ver la jugada. No pasa nada porque en el cuarto juego es cuando llego a los 1000 puntos. Y chequen esto como les fue. Por cierto, ya estamos a nada de llegar a los 1000 puntos. Falta que una persona se muera. Estamos en el top 26. Y tenemos 980 puntos. Por cierto, alguien nos snipea y viene a pushear. Y ya con eso conseguimos los 1000 puntos. Vamos a matar a este primero. Él va a ser el número 26. ¡Oh, no! Él fue amigos, él fue amigos. Y con esa kill llegamos a los 1000 puntos. Y eso quiere decir que ya no hacemos el reto, ya no hacemos el castigo. Pero, díganme abajo en los comentarios en caso de que no lleguemos en el siguiente capítulo, otro castigo. Y el más likeado lo voy a escoger. Pero bueno amigos, hasta aquí acabo el video. Si llegamos a los 1000 puntos, ya no voy a tener que hacer el castigo. Pero, acuérdense que no voy a seguir esta serie si es que no les gusta. Entonces, si es que quieren otro capítulo, denle me gusta ahorita al video. Si no llegamos a una buena meta, si es que no veo que tiene como buen soporte, no lo voy a volver a hacer. Ahora o nunca, si es que sí te gusta. Si no, pues no le des like. Tampoco le des dislike, pero no le des like. Este, y bueno, como les dije, tengan un bonito fin del 2020. Coman con su familia, cenen con su familia. Y pues bueno, nos vemos hasta el próximo video.